Posteriormente, también en Marcos Juárez, a las 6.20 de la mañana, por causa que se tratan de establecer, en Avenida Leni, Santa Fe, de esta ciudad, se produce una colisión entre dos vehículos, un Fiat 1, conducido por Nicolás Jaime, de 20 años de edad, un Fiat 128, un Fiat 128 color gris, Super Europa, conducido por Gabriel Vecchio, de 22 años de edad, y acompañado por Diego Peralta, de 19 años. Los tres mencionados son aquí, domiciliados en la ciudad de Marcos Juárez. A raíz del accidente, fueron trasladados hacia el hospital local, donde, posteriormente, de las pericias médicas correspondientes, Jaime sufre traumatismo de tórax y cráneo, Vecchio, fractura expuesta de fémur, y el señor Peralta, también fractura de fémur. Aparentemente, por lo vertido también por personal médico, gran halitosis alcohólica, por lo que después la fiscalía ordena la extracción de sangre de las tres personas, para ver qué grado de alcohol tenían en sangre en ese momento. El impacto fue de gran magnitud, y aparentemente el Fiat 1 venía por Avenida Len, con destino hacia el centro, y quiso ingresar a dicha arteria el vehículo 128, que provenía de la calle Santa Fe.